¿Han escuchado hablar de los cinturones de castidad de la Edad Media? Sí, esos extraños calzones de metal con cerradura en la cintura que, según se dice, los hombres imponían en sus esposas para asegurarse su fidelidad mientras ellos estaban ausentes. ¿Sabían que los museos tuvieron que retirar de exhibición todos sus cinturones de castidad de sus colecciones de objetos medievales? Esta es la verdadera historia del cinturón de castidad. Durante mucho tiempo, algunos museos europeos como el Museo Británico en Londres, Inglaterra, o el Museo Nacional Germánico de Nuremberg, Alemania, exhibieron los más terribles cinturones de castidad medievales. Algunos se destacaban por tener orificios dentados en la parte baja con el fin de impedir que las mujeres tuvieran relaciones con sus amantes. Otros ni siquiera tenían tales orificios, lo que podía suponer una pesadilla para que la mujer pudiera hacer sus necesidades básicas. Tales objetos exhibían como prueba de la barbarie de las costumbres medievales, en contraste con la manera de vivir supuestamente más civilizada de la era moderna. De este modo, tales objetos permanecieron en exhibición hasta la década de 1990, cuando finalmente fueron retirados, ya que, bueno, en ese entonces, para sorpresa de muchos, se descubrió que en realidad habían sido fabricados en el siglo XIX, así que no tenían nada que ver con la Edad Media. Entonces, ¿dónde estaban los auténticos cinturones de castidad de la Edad Media? La Edad Media es el nombre con el que se ha conocido el periodo histórico europeo, que va más o menos desde el siglo V de la Era Común, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, cuando se dio el renacimiento y se descubrieron las Américas. O sea, la historia medieval se extiende por unos mil años. Se conservan manuscritos, historias, registros, pinturas, grabados, y gran diversidad de objetos fabricados y utilizados durante ese milenio. Pero de todos los objetos que han quedado de la Edad Media, el que brilla por su ausencia es el famoso cinturón de castidad, al menos el que hemos conocido como tal. Hubo un tipo de cinturón de castidad que se usó durante el Imperio Romano, pero era simplemente un pedazo de tela que se anudaba alrededor de la cintura. Este solía usarse durante la ceremonia de matrimonio y simbolizaba la pureza y la castidad de la recién casada. Este tipo de cinturón de castidad también se usó en algunas ceremonias medievales, pero no tuvo nada que ver con el calzón de metal con el que, posteriormente, se asoció a su nombre. Entonces, volviendo a nuestro infame cinturón de castidad, ¿dónde estaba? ¿No aparece en los grabados? ¿Tampoco en las pinturas de la Edad Media? Los autores literarios medievales no lo mencionan en sus cuentos o leyendas. Los sacerdotes o los monjes o los autores sobre moral tampoco lo mencionan en sus escritos sobre buenas costumbres. Lo cual es muy extraño, pues si hubiera sido realmente utilizado para salvaguardar la castidad de las esposas, habría sido defendido por ellos mismos. Aún más, siendo un objeto metálico tan duro y cerrado, y tomando en cuenta las condiciones de vida de la mayor parte de la población de la época medieval, semejante artefacto habría causado graves problemas de salud e higiene en las mujeres que lo usaran. Esto habría sido advertido de inmediato por médicos y sanadores de la época, porque, al contrario de lo que muchos creen, en la Edad Media sí se preocupaban por la salud. Y, sin embargo, los tratados médicos medievales, que abarcaron todo tipo de remedios y consejos para todo tipo de problemas de salud, no mencionan, en absoluto, cómo tratar las dolencias derivadas del uso de un cinturón de castidad. Y por si fuera poco, ni siquiera lo mencionaron autores satíricos medievales como el italiano Boccaccio o el francés Rabelais, que narraron historias picantes sobre relaciones de amantes, infidelidades y maridos celosos. En realidad, la primera referencia al cinturón de castidad aparece a principios del siglo XV, o sea, ya terminada la Edad Media, en un libro de 1405 titulado Veggiefortis, del autor alemán Konrad K. Yeser, que trataba solo sobre máquinas de guerra. Al final del libro, el autor incluyó una broma sobre un aparato que podría servir para que los hombres protegieran la honra de sus esposas mientras ellos se hallaban lejos. Esta broma sirvió para que luego se hicieran dibujos y se contaran chistes, sobre hombres mayores que, antes de salir de viaje, colocaban esos artilugios en sus esposas jóvenes para asegurar su fidelidad, pero que, en cuanto se marchaban, el amante de la esposa aparecía con una copia de la llave. Todo esto deja claro que las verdaderas referencias e historias sobre el terrible cinturón de castidad aparecieron después de la Edad Media, a partir del siglo XV y especialmente durante los siglos XVI y XVII. Durante ese tiempo, era común utilizar la Edad Media como ejemplo de atraso y barbarie, o también para justificar cambios políticos o sociales importantes. Por ejemplo, durante el siglo XVI, fue común que se usaran estas oscuras historias sobre la Edad Media para justificar la abolición del feudalismo y la aparición del sistema burgués mercantil de las nuevas ciudades europeas. Claro, esto era propaganda a favor de los burgueses y en perjuicio de los señores feudales. Tales historias sobre horribles artefactos medievales también se usaron en disputas políticas, para oscurecer la reputación de los señores rivales o para justificar una conquista, como sucedió con el tercer señor de Padua, Francisco II el Joven, a quien la República de Venecia acusó de usar cinturones de castidad en su esposa y amantes como elemento de tortura, para crear la fama de que era un hombre malvado y así justificar la anexión de Padua. Pero la gran leyenda se afianzó durante la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando los enciclopedistas como Diderot y D'Alembert y algunos autores como Voltaire dieron como ciertas aquellas leyendas y propagaron la falsa idea de que el cinturón de castidad había sido creado y usado realmente durante la Edad Media. De esta manera, pintaban esta época como ejemplo de atraso, barbarie y oscuridad en contraste con la Ilustración que ellos defendían. Y esta mala fama no se detuvo ahí. Durante el siglo siguiente, el XIX, se desató una gran obsesión por las historias oscuras sobre la Edad Media. La gente consumía historias de castillos oscuros, prácticas bárbaras y artefactos de tortura. Este ambiente facilitó que muchos historiadores del siglo XIX aceptaran aquellas leyendas como ciertas. Fue en esta época en que los museos, que habían surgido en el siglo anterior, comenzaron a exhibir toda clase de objetos extraños, incluyendo artefactos de tortura, que el público admiraba con horror y fascinación y que le confirmaba su creencia de que la lejana Edad Media había sido una época de inacabable oscurantismo. Claro que, como en realidad no había verdaderos cinturones de castidad medievales, algunos comenzaron a fabricarlos, tal y como ellos mismos se lo imaginaban, para llevarlos a los museos. Así aparecieron las falsificaciones. Curiosamente, en el mismo siglo XIX, apareció un verdadero cinturón de castidad tipo calzón, pero con objetivos distintos. Era de cuero y mucho más adaptable. Pero no servía para que los hombres controlaran a sus esposas, sino que servía para proteger a las mujeres trabajadoras en las fábricas industriales, que se veían rodeadas de hombres y temían ser asaltadas por ellos. Claro que este tipo de cinturón no lastimaba y era controlado por la propia mujer que lo usaba. Al mismo tiempo, algunos autores moralistas sugirieron usar este cinturón de castidad de cuero en los jóvenes varones, para evitar que se tocaran, ya que en aquel tiempo se creía que tal práctica podría dañar su salud física y mental. E incluso hubo diversas peticiones de patentes de este tipo de productos hasta comienzos del siglo XX. Pero esa es otra historia.